Cuando me levanto siento el calor del sol Y cuando vuelo al campo siento su verdor A mí como a ti me da la claridad Un ciego no vive en la oscuridad Si quien me quiere hacer bien o quien me quiere hacer mal Para mí no hay racismo, todos son igual A mí no me importa la sociedad Un ciego no vive en la oscuridad Porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender A veces me siento a la orilla del mar Su espuma y su aroma me enseñan a amar Allí fue el que vi la realidad Un ciego no vive Un ciego no vive Un ciego no vive en la oscuridad Un ciego no vive en la oscuridad Porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender A veces me siento a la orilla del mar Su espuma y su aroma me enseñan a amar Allí fue el que vi la realidad Un ciego no vive en la oscuridad Un ciego no vive en la oscuridad Un ciego no vive en la oscuridad En la oscuridad que yo amo En la oscuridad que yo amo Un ciego no vive en la oscuridad Esto es un pito Un ciego no vive en la oscuridad Un ciego no vive en la oscuridad Un ciego no vive en la oscuridad